Muy buenas, soy Gregorio Luengo, export manager de Bermud Izaguirre, situado en el Morell, cerca de Tarragona y Reus, una de las empresas elaboradoras de Bermud más antiguas de España. El Bermud es un aperitivo, no es un licor, no es un alcohol, no es un destilado. Un aperitivo elaborado a base de vino blanco, como la base principal del producto, al que le vamos a añadir un alcohol, un alcohol vínico de melazas, vamos a añadirle azúcar, vamos a añadirle caramelo para darle color cuando hablemos de un Bermud rojo y lo que es más importante, la parte más importante del producto de la botella, el extracto. Un extracto de hierbas, de plantas, de flores, de especias, que es el que va a dar la particularidad a cada uno de los productos que nosotros como empresa elaboramos aquí, una línea de Bermuds blancos, una línea de Bermud rojos con los correspondientes reservas y una línea de Bermud rosé, a partir, este sí, de vino rosado, con una base de un rosado, de merlot o de tempranillo. Os invitamos a que nos visitéis cuando tengáis tiempo libre, vengáis aquí a disfrutar con nosotros del Bermud como aperitivo y a conocer un poco más el proceso de elaboración de este vino de hierbas que procede de la lejana Grecia.